En un artículo publicado en la mañana o en el día de hoy en el periódico Listín Diario por el periodista Cristian Jiménez, este informa que la Dirección General de Compras y Contrataciones suspendió, vamos a decirlo en ese contexto, suspendió una licitación que llevaba la Dirección General de Pasaportes para el tema de los pasaportes biométricos. Ustedes saben que esto es de suma importancia para la República Dominicana, que desde hace años está trabajando en este tema precisamente para dar mayor seguridad al pasaporte. Si ustedes recuerdan, incluso hubo una serie de Netflix donde salía lo fácil que era falsificar documentos y pasaportes de la República Dominicana, usted se encontraba en espacios donde la debilidad que tenía ese documento ha generado que no tengamos, por ejemplo, el acceso a ir a España a través de un pasaporte o del Chequen, que no nos exijan la visa para ir a España o a los otros países de Europa precisamente porque nuestro pasaporte tiene esas debilidades. El presidente declaró de interés nacional, precisamente hay un decreto que en ese contexto se emitió para la licitación, por excepción, el tema de pasaportes. Y entonces ahora hay unos cuestionamientos y esto Cristian lo ha documentado, de hecho ha dicho que habló con la Dirección de Compras y Contrataciones, que también pudo tener acceso al seguimiento de esa documentación donde la actual administración de la Dirección General de Pasaportes ha solicitado a la Dirección de Compras y Contrataciones que les dé o que les diga de cómo pueden subsanar cualquier situación que se haya dado y que ha llevado a la suspensión provisional porque en el caso de esto es que 25 empresas habían dicho en momentos que tenían interés de participar en la licitación, incluso algunas con experiencia para la dotación de pasaportes biométricos como algunas organizaciones que pertenecen a países, que son incluso pertenecientes a la Unión Europea, que pueden emitir esos pasaportes biométricos y que ya tienen un historial y que por una razón que todavía no se entiende, pues esas instituciones de las 25 que presentaron interés en que participar en la licitación, solo quedaron dos y las dos que quedaron son de República Dominicana. Y algo que hace Cristian referencia es que dice que una de las que quedó es una de las empresas que ya tuvo problemas con el tema de la emisión de pasaportes. Desde hace, digamos desde que llegó la administración de Abinader hemos estado teniendo un tema con el acceso a los pasaportes, que se dejó vencer la cantidad de libretas, que si el número de filas que se tuvo que hacer de poder acceder a las citas, que se nos dijo de que por el tema de que mucha gente se está yendo a Centroamérica o algunos que de hecho se han embarcado en lo que se denomina la Vuelta por México, han requerido más pasaportes, esto ha obligado a una presión mayor ante esa institución y que ha estado siendo cuestionada. Lo que sí que en estos momentos, lo que ha presentado Cristian Jiménez, que uno espera que en las próximas horas, tanto la Dirección General de Compras y Contrataciones como la Dirección General de Pasaportes puedan emitir un comunicado o por lo menos pronunciarse al respecto para uno tener un contexto de lo que efectivamente ha ocurrido ahí. Pero que tengamos una licitación donde se involucra más de 6 mil millones de pesos, definitivamente es algo de alta preocupación considerando los años, el tiempo que tiene República Dominicana tratando de acceder a Europa sin la necesidad de la visa y de manera puntual de ir a España, que ha sido uno de los objetivos de este gobierno con la eliminación del visado para España, que tanto el Rey de España, las autoridades e incluso el gobierno español a través de su delegación diplomática han manifestado su interés de que República Dominicana pueda, el ciudadano dominicano, ir a Europa sin necesidad de visado, pero que el requisito ha sido o el requisito es tener un pasaporte biomédico y estos son los tiempos o los años que han pasado y República Dominicana no lo ha tenido. Seguimos en contacto con Edith, que está desde la conexión virtual y abordando este tema de pasaporte que en la mañana conversábamos muy brevemente respecto al mismo Edith. Bueno, sí, no hemos tenido suerte con los pasaportes, la verdad. Hay muchos problemas con el pasaporte dominicano para conseguirlo. La gente dice que los turnos son demasiado largos y era un tema que parecía solucionado. Entonces, seguro que tengo entendido, por ejemplo, el anterior director de pasaporte, el primer director de pasaporte que tuvo el gobierno de Luisa Binader, salió del cargo precisamente porque no se alcanzó a la meta de tener un pasaporte electrónico, que es una condición fundamental para lo que la República Dominicana busca, por ejemplo, con Europa, la liberalización de las visas para los dominicanos y dominicanas, eso nos afecta. O sea, no se trata solo de que no tengas una libreta de tiempo, sino de lo que significa este pasaporte hoy en día en seguridad de las muchas naciones. Posteriormente fue designada la señora Dina Reynoso, que estuvo al frente del pasaporte, salió de la administración pública y llegaba a un técnico de calidad de una institución dedicada precisamente a la calidad ya. Y bueno, el principio lo que dice Cristian Jiménez ha dejado en efecto una licitación. Esta licitación sería la que permitiría dotar de pasaportes rápidamente a los dominicanos y dominicanas. Así que, bueno, todo parece indicante que tendremos que seguir esperando, si se llama una nueva licitación. Yo creo que nosotros debemos activarnos y por ley del inacceso preguntar en cómo va eso, cuáles son las cosas, o sea, por Cristo, el portal transaccional de compras y contrataciones para ver cuál fue el proceso. Y nosotros estamos, bueno, el equipo encima que vamos a tener que seguir retomándonos, sobre todo tomando en cuenta que afecta a muchos dominicanos y dominicanas. Por ejemplo, nosotros que tenemos audiencia en Estados Unidos, los que están a través de televisión dominicana, muchos de los compartidos nuestros, dominicanos y dominicanas, todavía siguen haciendo procesos para sus parientes, para sus familiares. La República Dominicana tiene la característica de que es de la población más que más que está en Estados Unidos a regular la situación de sus ciudadanos acá. Y el pasaporte muchas veces se convierte en un obstáculo, usted no se imagina cómo. Yo he ido a renovar pasaportes y he visto el gran cúmulo de personas, las largas filas, y logramos que este pasaporte sea rápido, conforme a la tecnología, los últimos modelos que tenemos en el mundo entero, no van a salir del problema que tenemos. Todo lo ha sido imposible y uno se pregunta cuándo será solucionado. Así es, así es. Otra información muy rápida que tenemos y tú has compartido con nosotros, tiene que ver con el director de la policía de El Salvador. Efectivamente, ha fallecido el director de la policía salvadoreña, un país que está en lucha contra la guerrilla. Se desplazaba en un helicóptero, había estado en Honduras, donde acudió a otros altos mandos a recoger a un empresario hongureño, que estaba acusado de desfalco en perjuicio de una entidad financiera. En el helicóptero que se desplazaba hasta El Salvador, iban nueve personas, incluyendo el director de la policía. Esa aeronave se ha precipitado. El presidente Bukele ha dicho que pide a la comunidad internacional y que va a coordinar un mecanismo de verificación, a ver exactamente qué fue lo que pasó. Pero esta es una información que a esta hora está conmoviendo la ciudad de Cielo, y que es titular en América Latina, sobre todo tomando en cuenta que El Salvador, en temas de seguridad, en materia de seguridad, es un punto crucial y está más titulado con urna. Podrá haber sido un accidente al efecto, pero mientras tanto es un proceso que está en investigación. El director de la policía salvadoreña era un hombre de una amplia trayectoria, de formación, educado en la Escuela de la Panamérica de los Estados Unidos. Se le tenía como una persona muy activa en esa lucha que llevaba el gobierno de Cielo contra las pandillas, y que ha estado básicamente en un estado de solución durante muchísimos meses. Está en una guerra contra sectores del crimen organizado, y por eso llama la atención que lo primero que pide el presidente sea una investigación internacional para determinar qué fue exactamente lo que ocurrió. Así es. Este es un caso, una noticia en desarrollo, que más adelante vamos a tener mayores detalles, sobre todo por el contexto de El Salvador y las pandillas, y todo lo que el presidente Nayib Bukele ha llevado a cabo en los últimos años. Lo que sí, ya a nosotros se nos ha agotado el tiempo aquí, y agradecerles infinitamente la fidelidad de su sintonía, y a Edith por estar con nosotros a través de la vía virtual, que vamos a seguir en esta dinámica para compartir con ustedes la cosa como es. Este es el momento de Edith de decir adiós. Hasta luego, las gracias por estar ahí, y estar con esta mano tan necesaria durante todos estos meses, increíble, pero aquí estamos, mañana estoy de nuevo contigo, y gracias a la gente que está a través de Televisión Dominicana, y por supuesto de Tele Radio América. Feliz tarde, feliz resto del día, y ahora más. Hasta la próxima.